¡Suscríbete al canal! La nueva aplicación de Pokémon y es que ha comenzado directamente ya la versión beta de Pokémon GO en Estados Unidos La beta de Pokémon GO que salió en Japón nos dejó ver unos cuantos adelantos de lo que iba siendo ya la propia aplicación Pues ahora ha llegado a los lugares todavía más cercanos y es que ahora como ya he dicho se han iniciado ya las pruebas de campo Ya con esta beta estaréis viendo unas imágenes, unas capturas y es que en la página oficial de la página de Niantic Ha liberado unas cuantas capturas de lo que viene siendo la propia aplicación Ya las he querido traer sobre todo porque se ven en muchísima mejor calidad y porque sobre todo son nuevas informaciones sobre Animal Crossing Bueno, sobre Animal Crossing, perdón Sobre lo que viene siendo la nueva aplicación de Pokémon GO, ¿vale? Estas capturas se pueden ver que son del sistema de batallas que ofrecerá Pokémon GO Al encontrarnos con un entrenador, no tiene gran similitud con los juegos de las consolas portátiles Además se podrá ver Pokémon salvajes mientras peleas contra un entrenador También los Pokémon tendrán a un nivel de batalla y con cada una de ellas pues lo mismo, también se generará experiencia El sistema de captura tradicional que ya conocemos Este permitiría el uso de la cámara delantera del dispositivo y mezclar el entorno nuestro con el mundo Pokémon Así podremos capturar cualquier Pokémon que encontremos en el camino Cabe aclarar nuevamente que en el orden de aparición es completamente aleatorio dependiendo de donde vivamos Es decir, a lo mejor puedo, por ejemplo, si habéis visto una imagen de que sale Charmeleon o que sale Cloister Entonces a lo mejor, por donde yo vivo, vale, se ve que vivo en Ávila O que suele ser Ciudad Fría, pero por ejemplo va a decir que sale Charmeleon Y por ejemplo en Madrid sale Cloister, ¿vale? Es decir, no sabemos lo que exactamente va a salir dependiendo de donde vivamos Luego, si aparte de las batallas y al ganar experiencia no son suficientes con la información que os está trayendo También al conocer las estadísticas de nuestro Pokémon La localización y los fragmentos de la evolución harán que la aplicación todavía sea mucho más entretenida y desafiante Pues tendremos que hacer que cada Pokémon intercambiado y capturado Sea fuerte para poder enfrentarnos a los entrenadores y a los líderes de gimnasio, como ya sabéis de anteriores vídeos Y como es una sorpresa especial No en... bueno, ya no es que sea así... muy emocional Porque ya lo he mencionado anteriormente, porque se me ha ido un poco la cabeza Pero bueno, la noticia de lo más importante es que como ya estáis viendo ya Pues nuestros Pokémon directamente pueden evolucionar Que es una cosa que a mí me ha encantado de Pokémon GO Pues como ya sabéis, con la experiencia de las propias batallas que vayamos teniendo Pues harán que nuestro nivel de experiencia pues sea todavía más y más Y puedan ser todavía más poderosos con la evolución, igual que los pasajes, los juegos originales Os puedo decir, yo de mi parte, que estoy seguro que Niantic y The Pokémon Company Harán una gran experiencia de este juego Sobre todo porque con los nuevos teléfonos que hay, buenos smartphones Por así decirlo, teléfonos inteligentes Aunque hay que saber utilizarlos bastante bien Os puedo decir, y con solo estos y lo que lleva el móvil Que muchos de vosotros, ah yo quiero este porque tiene mejor esto, yo quiero lo otro, lo otro A lo mejor con uno más simple es mejor que por ejemplo un iPhone o que un Samsung O que un Sony o lo que sea, ¿vale? Eso yo lo digo, lo digo ya por... Lo digo por experiencia Como ya sabéis, soy informática, ¿vale? Estoy a un ciclo formativo de administración de sistemas informáticos en red Y sé bastante lo que viene siendo, cómo funciona el propio ordenador por dentro El sistema operativo y todo Os puedo decir que muchas veces es mejor un teléfono normalito de 200€ Que no comprarte un iPhone de 700€ Que realmente el iPhone, según está mirando Las piezas que lleva son exactamente iguales Que al que vale de 140€ Pagas 500€ solo porque es de iPhone Y luego la mayoría no vale Y me va a tomar por culo Hablando un poquito mal, ¿vale? Ya por último, para terminar con Pokémon GO Y perdonad por la chapa que os he dado antes El mapa geográfico de la aplicación Ofrece que el mapa sea de día o de noche También dependiendo de la hora del propio teléfono Además de la detención del Pokémon cercando a ti Las paradas Pokémon y los gimnasios que estén cerca de nuestra localización Esto es un poquito lo que viene siendo lo que está saliendo en la beta de Estados Unidos Que por ahora nos está permitiendo ver un poquito más Lo que viene siendo más cositas de esta aplicación Si consigo más sorpresas, por así llamarlas, de Pokémon GO No os preocupéis que yo os traeré todas las noticias Fotos o lo que encuentre de Pokémon GO, ¿vale? Os lo traeré sin ningún problema porque ya sabéis Informaros de estas cositas Y estas cositas que me encantan Que son... parece que se va acercando ya a Pokémon como a la vida real Pues todavía está muchísimo más interesante Así que nada más, espero que os haya gustado esta noticia Que tengáis unas ganas increíbles ya De cuando sale la beta Al menos aunque sea en Europa O que salga ya el juego ya Que le queremos ya funcionando ya Y nada más Así que espero que os haya gustado esta noticia Y nada, cuando tengáis una oscita más Os la tengo en el canal como siempre Así que nada más Y gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!